La noticia viene de la mano de Laura Daniela Beltrán, mejor conocida como LALIS, una activista política petrista, radicalmente petrista, financiada por el propio Gustavo Petro, pero quien es famosa por ser una matoneadora profesional de redes sociales, moviendo la línea ética muy a lo guanumen, hablando del cuerpo de las personas, del origen de las personas, de la raza de las personas, pero quien al primer momento en el cual recibe críticas, pues sale a victimizarse y a decir que ella siempre ha promovido la política del amor. Así que en este vídeo vamos a ver que de hecho es todo lo contrario, a Duque no lo baja de cerdo, a Marta Lucía Ramírez no la bajaba de bruja, a Federico Gutiérrez no lo bajaba de narcotraficante, y así sucesivamente vamos a desenmascarar parte de este pseudoactivismo que se escuda bajo la idea también de libertad de expresión, pero que al final, repito, hacen el daño, tiran la piedra, esconden la mano, y resulta que esta activista política, y en este vídeo no vamos a compartir los memes, ni todo este matoneo, pero sí mostrar la contradicción de esta activista, porque con la vara que ella estaba midiendo, ha sido medida, y hoy es el asmerreír del país, hoy es la burla nacional, y hoy está padeciendo lo que le ha hecho a otros, y entonces ahora sí le parece que eso está mal, que eso es doloroso, ahora sí habla de empatía, habla de ponerse en los pies del otro, habla de ser altruista y demás, pero antes pues eso no le importaba. Pues resulta que nada más y nada menos que el Canal 1, de izquierda, como ustedes saben, pues ha publicado una noticia en Facebook, cuyo titular es Internautas lamentan impuesto al Chocorramo con reforma tributaria de Petro. Ustedes ya saben esto, un aumento del 10%, pero aquí vemos con la foto de Laura Daniela Beltrán. Esto obviamente se ha hecho viral, se han venido masivamente los memes, las burlas, etc., pero muy a lo que ella ha estado animando, y es el matoneo a aquellos que no le caen bien, por su visión política. En ese orden, bueno, ella ha dicho que se lo esperaba de todos los trolls, pero no de Canal Colombia, que le extrañaba, que su imagen estaba siendo utilizada, que ha recibido acoso por tres años, pero no se dice nada del acoso que ella ha realizado sobre los demás. Uno podría ser solidario con lo que le está ocurriendo a Lalis, pero uno ve lo que Lalis ha hecho, sigue haciendo, hizo en campaña para poner a su Mesías, que va a traer el arco iris, como dice este otro tipo de Levi Rincón, pues evidentemente solidaridad poca, porque se la ha pasado matoneando a todo el mundo. Acá la vemos, difundiendo una noticia falsa, creada en campaña por Guanumen, que hoy está en Mintic, premiado por Petro, la oficina de Envigado tiene candidato, FICO, unas armas, disparos, drogas. Todos ustedes saben que esto fue una noticia falsa, de hecho, este secretario que trabajaba con Federico Gutiérrez, tuvo que negociar con la oficina, porque la oficina estaba amenazando a unos familiares, y eso es lo único que ha ocurrido, nada más, investiguen, propia, repito, silla vacía, que es a la que más le creen desde la izquierda. Vamos con otro, Pero no cada rato, ja, 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 como nuestro Lord Porky, ¿no? Ellos, este matoneo recurrente contra Iván Duque, incluso en algunos momentos contra su madre, contra otros miembros de su familia, contra su esposa, por su forma de vestir, etc., ¿no? Así que ahí se lo recuerdan, ¿no? Solidaridad, pues la verdad es que Lali no se merece esa solidaridad. Dice ella que la libertad de expresión es algo que no se negocia para mí. Bueno, vamos a ver si va a respetar la libertad de expresión del Canal 1 al poner esta imagen. Vamos a escuchar brevemente a esta matoneadora profesional hablando de la vicepresidente Marta Lucía Ramírez. Dijo que estoy muy aburrada de la política. Y nosotros y usted, señora, estamos mamadas de mantenerla. Y obvio que voy a estar mamada, ¿dónde va a conseguir trabajo si ahora el presidente Espetro me preguntó yo? Así que le toca sacar la poca dignidad que tiene para decir, ay, yo no quiero trabajar en política. Nadie te va a contratar, brujis. Ahí lo tienen. La burla es su forma de hacer activismo. De hecho, lo hizo recientemente también con algunos activistas pro vida que manifestaron su descontento por esa posesión ancestral de Gustavo Petro y ella básicamente los insulta, los trata de ignorantes, etc. Pero ella, bueno, vive en la impunidad, ¿no? El cerdo que diga se quedó con Guaidó. Bueno, nuevamente refiriéndose al presidente. Y acá un amigo de ella también. A veces exige respeto y exigía respeto por Lalis, pero repito, esta gente se merece poco y nada. Por esa puerta chiquita vemos a un señor horrible, vemos a un señor lleno de peculado, vemos a un señor con la barriga llena de comida chatarra, largarse, que se la pasó toda la presidencia, jartando hamburguesa, tomando cumis y tocando guitarra. Se gastaba la plata del presupuesto nacional con la misma celeridad que se comía un plato de sobrebarriga, de barriga, chicharrón y fríjoles. Se la pasaron con este cuento, ¿no? Esto incluye a Wally, a Lalis, muchos otros, refiriéndose al aspecto físico del presidente, pero apenas se refieren al aspecto físico de Lalis, pues ahí sí ya todos están indignadísimos, ¿no? Expertos para indignarse, ¿no? Acá nuevamente hablando de Lord Porky, etc. Pero veamos también un poco de Lalis, recién arrancaba esto, diciendo como, a mí nada de esto me importa, nada de esto me afecta, yo me amo, etc., etc. Pero realmente una persona que actúa como Lalis, matoneando a todo el mundo en redes sociales, pues precisamente no es una persona que viva feliz consigo misma y que tenga una política del amor, como evidentemente ya ha quedado mostrado en este video. Y en mi vida hay demasiado amor y empatía, y eso es lo que enciende la llama de la revolución, el amor. Yo me amo tanto, pero tanto. Yo me veo hermosa todos los días. Entonces cuando uno se ama y cuando uno entiende el mundo desde el amor, es cuando uno dice, no, pues yo soy hermosa, y la gente es hermosa, y a la gente hay que apoyarla, y a la gente hay que defenderla, y allá se gesta la empatía. Entonces a mí no me afectan este tipo de cosas. Yo gracias a Dios me amo mucho, entonces lo que usted me diga, sinceramente me da igual. Lo que uno tiene acá es lo que se vota, la praxis. Pues ya hemos visto qué es lo que tiene adentro Lalis, fuera del chiste, y lo que ella ha votado o ha mostrado al exterior contra los opositores políticos. Pues acá tenemos una Lalis reciente durante esta semana, que al parecer ya no se ama tanto, y que al parecer ese bullying ya está mal, y hay que pensar realmente en cómo puede afectar esto a muchas personas. Muchas de ellas incluso, bueno, no soportan el bullying. Recordemos que Gustavo Bolívar, Beto Coral, y otro activista izquierda que se me escapan, terminaron llevando al suicidio a dos personas, por el ciberacoso en redes sociales. Casi cuatro años he estado siendo acosada por personas en redes sociales, que incluso llegaron a tomarme una foto en una movilización, y a raíz de eso se volvió viral, y duró una tendencia en Twitter, varios años. Y gracias a todo eso me he tenido que soportar años de matoneo, de bullying y de acoso, a tal punto de no sentirme segura en la calle, cuando la gente me mira e intenta tomarme fotos, y yo espero si en los siguientes minutos u horas voy a tener que ver esa foto en un meme en redes sociales. Y creo que para ninguna persona, a pesar de su opinión política o de su posición política, deba aceptar vivir con eso, y deba aceptar estar siendo perseguida por un grupo de personas que no son capaces de debatirle a uno con argumentos. Bueno, pues la misma Lali es que se refiere al cuerpo de las personas, está hablando que los demás, que le hacen lo mismo, pues no son capaces de debatir con argumentos. Hablarles un poco de la responsabilidad de los medios de comunicación, porque... Allí ella ya comienza con este tema, hablando de Canal 1, pero digamos que, en suma, ha sido medida con la vara que ha medido a los demás. Durante todos estos años, el acoso había hecho un hueco dentro de mí, que me obligó a usar ropa más grande, a salir a la calle. Y a comprar muchos buzos grandes como este, para no sentirme observada por la gente. Que me tomó alejarme de las relaciones interpersonales, porque mi mente martillaba todo el tiempo lo fea que era, o lo fea que me veía la sociedad. Odiarse a uno mismo es una de las cosas que no le recomiendo a nadie nunca sentir. Y no poder hablar de los sentimientos que uno tiene, también es de las cosas que no le gustaría que alguien más tuviera que vivir. Y no querer vivir tampoco es una sensación que me gustaría que alguien más sintiera. Y hago este video no solo para dejar constancia de lo que está haciendo Canal 1, y que voy a tomar las medidas respectivas, jurídicas, ante el acoso que estoy recibiendo de parte de ustedes. Bueno, pues esperamos que la Liz haya aprendido una buena lección, que eleve el nivel del debate, que deje de desprestigiar con noticias falsas, que deje de desprestigiar atacando el cuerpo de las personas, el origen de las personas, porque ya ha atacado a los venezolanos, que deje de desprestigiar por la raza, como ha atacado a Miguel Polo, que deje de desprestigiar a un Fico Gutiérrez, repito, moviendo la línea ética, diciendo que, o insinuando que era narcotraficante, o algo por el estilo, una ridiculez. Pero todo esto fue el juego que jugó la izquierda para ganar las elecciones, y de un momento a otro dice, no, perdón social para todos, olvidemos el pasado, en fin, por la forma en que se llega, con esa forma se gobierna. Y lo decía mucho Sergio Fajardo, y si usted tuvo que hacer todo eso para llegar, pues cómo será cuando esté gobernando. Lamentablemente hoy en Mintic, está el propio Guanumen premiado, está hasta el papá de Guanumen premiado, así que esperemos que esto no sea un peligro, para que estigmaticen y persigan, a la oposición y a los nuevos activistas, que estamos dando esa batalla, por la libertad, por la democracia, y por las instituciones de Colombia. Compartan este video, difúndanlo en canales de Telegram, grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, y recuerden que pueden apoyar esta labor, por acá abajo, a través de Neki, David Plata, y acá arriba, a través de mi cuenta de Patreon, desde tan solo 2 dólares al mes. Compártanlo en todas las redes, dejen su me gusta, y un abrazo para todos.